Ahí va Terence Jones frente a Yao López, en movimiento el zurdo, a buscar el canasto incomodísimo. Viene el ataque Charles Jones, la sembró y también recibe la falta personal. Cortina la bola, en esa caída la ayuda estaba tarde, no había posición ninguna. Combinan ambas cosas, Emi se mueve muy bien sin el balón y Alejabreu, que es de los mejores pasadores que hay en el torneo, se combinaron ambas cosas. Intercepta Terence Jones por la escuelta, y después logró esa ruirita. Puede ser, mirado ahí, por la escuelta, frente a Carlos Rubén, y se extiende hasta conseguir esa ruira con su mano débil. Espera a sus compañeros, llega ahora Murphy y López, ahí va el macho a trabajar, viene Terence Jones, le saca el balón, Jones, ahora se la amague, se va a buscar el canasto. Un donqueo, una ruirita, una jugada espectacular. Fíjate, y el juego se torna, mira la habilidad y con la fuerza y la amaga que hace Terence Jones y termina de anotar muchos canastos consecutivos, tiene puntos, pero hasta ahora ha quedado a deber. Terence Jones dispara de tres, la tiene Fajardo a correr los cariduros, ahí va Terence Jones, tiene allá Gandía, no lo vio, ataca Terence Jones, para qué pasarla si yo la puedo meter. A Iván Dújar, lentamente saca el balón para Holland, el rebote es de Murphy, y por poco se la lleva, Fajardo finalmente controla y ahí está, Terence Jones se curó con el donqueo. Dispara solito de tres, bombazo para Yomar Cruz, dejaron solo a Alex Abreu, se conecta con Terence Jones, jugada espectacular. Importante, verdad, en el estado anímico de Fajardo y cierran con ese juego alegre, y vemos como Alex Abreu iba solo, pero ve a Terence Jones en el trailer y le pone la bola por la tabla, parece espectacular donqueo.